Sí, como todos los jueves, bueno, tenemos reuniones con algún sector productivo de nuestra sociedad y hoy estuvimos reunidos con los fabricantes de pastas, que hay muchos en nuestra ciudad, hay pequeños, medianos y grandes, así que bueno, un poco escuchando la realidad del sector, viendo cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones, tanto en el área específica de la fabricación de pastas, como también en nuestra ciudad, nos sirven mucho estas reuniones porque poder escuchar al vecino, y cada uno de ellos son vecinos, algunos de ellos muy comprometidos con nuestra sociedad, así que la visión de ellos, que son gente de mucho trabajo, gente que se levanta muy temprano, que se acuesta tarde, que trabaja en un rubro que no es fácil, nos sirve mucho nosotros para ver hacia dónde vamos como ciudad, qué es lo que necesitan estos trabajadores para su área en particular, así que bueno, estamos muy contentos con estas reuniones. Cuando uno gobierna no es solamente hacer obras o prestar servicios públicos, también una parte importante de quien gobierna es escuchar al vecino, a los distintos sectores productivos, me parece que escuchar es algo muy importante, que por ahí durante mucho tiempo no se escuchaba al vecino o al comerciante, y sentarse, dedicarle tiempo, pero como yo siempre digo, estas reuniones tienen que salir algo productivo de acá, si no solamente son reuniones que, como digo, para la foto, y no nos sirve eso, lo que sirve es que de acá, de estas reuniones, salgan conductas que toma el intendente con sus funcionarios para transformar esa realidad, y yo los invitaba a todos a participar en nuestra sociedad, a participar en la planificación estratégica de la ciudad que queremos, así que bueno, en ese camino coincidimos todos, que entre todos tenemos aquí Chacabuco, es un Chacabuco pujante. ¿Queremos saber de este desayuno, este intercambio de jueves por la mañana que han tenido con el intendente? Sí, sobre el tema laboral, sobre el tema comercial, linda reunión, salieron cosas así como... Cosas buenas. Cosas buenas, para todos los que estamos en este rubro de las pastas, así que bueno, hay que trabajar y trabajar, pero linda reunión, muy bien. ¿Notaron de alguna forma el apoyo del Estado, bueno, acá del intendente? ¿Estaba al tanto de algunas de las problemáticas también que hay? Sí, estaba al tanto y bueno, y surgieron también otras cuestiones que desconocía, así que bueno, esperemos que se cumplan las cosas como estuvimos hablando. ¿Y con qué sensaciones se van en el día de hoy? Bien, con ganas de seguir trabajando. También, sí, 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 como lo hicimos siempre, trabajar y trabajar, sí, muy linda reunión. Muy linda reunión, sí, muy productiva.